Hoy hablaremos de la vida de los piratas, o al menos este es el título de la charla de hoy. También hemos tenido una idea genial. Hemos titulado a este opúsculo acerca de la vida de los piratas, precisamente la vida de los piratas. Hemos sido incluso argentores para ver si alguno no había tenido anteriormente esta idea, para evitar tener juicios, porque la gente registra ideas. Cada vez que se le ocurre una idea, la registra. Lo que revela es que no se le ocurre muy frecuentemente, sino la vida se le iría en registro. Quiero aclarar que hemos hablado ya de los piratas muchas veces, pero que este no es una repetición de otra charla, sino simplemente el resultado de habernos encontrado con datos que no conocíamos, cosa que nos ocurre todos los días. Primero, porque es escaso nuestro conocimiento. Y segundo, porque salimos a ver si encontramos algo. Sí. Bueno, antes de contar algunas particularidades de los piratas modernos, aparecen en la historia muchísimos antecedentes de bandolerismo marítimo. Por pirata moderno, entendemos al pirata del Caribe. Pero dos mil años antes de la era cristiana, los fenicios, que comerciaban con la India y que se distinguían por la osadía de sus marineros, vieron constantemente apresados sus barcos por los piratas. La piratería fue, en un principio, considerada como una profesión legítima y su propia audacia le dio cierto carácter de nobleza. Y ahí está nuestro amigo Tucídides, que dice, esta vida de bandidos no tiene nada de deshonroso, se refería a los piratas, y hasta puede celebrarse. En Grecia la piratería estaba muy generalizada. En tiempos de Solón, los fosenses, amigos de este programa, se habían acostumbrado a vagar por los mares y a vivir del producto de sus choreos. Y Solón toleró, aunque imponiendo ciertos reglamentos, las asociaciones de piratas establecidas. Hay quien asegura que la expedición de los argonautas no fue otra cosa que una lucha contra el bandolerismo, desde las costas de Tracia hasta las costas de Colqui, de donde se dice que estaba el vellocino de oro. Pero esto es hacer una interpretación histórica y verosímil de los mitos. No tiene ninguna gracia. Son gente que no se atreve ni a la credulidad ni a la incredulidad. Entonces se explica estas leyendas diciendo que en realidad no eran tipos que iban a buscar un vellocino de oro, sino que eran piratas. Y que en realidad no era que los aqueos iban a rescatar a la esposa de Menelao raptada en Troya, sino que era una guerra de intereses comerciales y así. Bueno, es preferible la más completa incredulidad a eso. La palabra pirata es griega. Y viene de una palabra que significa arriesgar. Piratán, algo así. Peirate, era la palabra de pirata. Peiraté. Y peirán era la palabra que significa algo así como arriesgar. Pero la palabra pirata es griega. Los etruscos también eran bastante piratas, por así decir. Parece que los romanos, que siguieron a los etruscos, imponían a los cartagineses la obligación de no navegar para saquear más allá de los límites que los tratados señalaban. Es decir, que había tratados incluso para el saqueo. El saqueo, el choreo en los mares estaba reglamentado. Después estaban los vikings, famosos por sus constantes y exitosos ataques, aunque en realidad casi no atacaban naves, más bien atacaban redondamente los puertos. Las ciudades, saqueaban las ciudades, vivían de eso. ¿De qué iban a vivir los vikings? ¿Qué quiere que sean prestamistas? No eran prestamistas. Bueno, a fines del siglo XVII llegamos al punto en que queríamos situarnos. La piratería mostraba un aspecto distinto a siglos anteriores. Había incluso un decreto del rey de Inglaterra, el rey Jorge I, que lanzó el 5 de septiembre de 1718 la persecución de los piratas, que antes habían sido colaboradores, por no decir personeros de la corona, redondamente. Los ingleses se sentían víctimas de su propio invento. Porque parece que el rey no perdía más buques en manos de los piratas que por culpa de los españoles o franceses. Entonces el rey Jorge I se cansó y los declaró fuera de la ley. Incluso les dio un plazo, que era este, 5 de septiembre del 1718, para presentarse en cana, para entregarse. Y el que no se entregaba iba a ser perseguido. Hablamos ahora entonces de los piratas ya fuera de la ley, incluso los ingleses. Los bucaneros, los filibusteros de aquellos años, actuaban por su cuenta, sin disfraz, amparados por potencia alguna. Estos hombres procedían, en su gran mayoría, de las tripulaciones de los barcos mercantes. Un día se hacían piratas, hartos de ser maltratados. O eran desertores de la Marina Real Británica. Y también por las mismas razones, o por parecidas razones, se hacían piratas y llevaban a laburar por nuestra cuenta, que es esto. Para los que venían del barco mercante, su conversión en pirata solía seguir al procedimiento de amotinarse. Se amotinaban primero, daba muerte al capitán, se adueñaban del barco y se hacían piratas. O si no, a veces eran apresados por los piratas. Y bueno, se pasaban a las filas de sus captores. Para los que procedían, en cambio, de la Marina, en general el salario escaso, la rígida disciplina, eran causas de deserción. En la piratería la disciplina también era muy brava, pero el incentivo era extraordinario, porque había reparto de saqueo, era distinto. Se podía progresar siendo pirata. El caso es que hablaremos de algunos piratas. El capitán Roberts, famoso pirata del siglo XVIII, declaraba que la piratería era un trabajo honrado, que lo corriente era trabajar mucho y ganar poco. Pero, a diferencia de la Marina, había en esa vida plenitud, placer, saciedad y fortuna, y también libertad. Y bueno, entonces no era igual. No es broma. Un detalle. Lo que más molestaba a los piratas eran las guerras. Claro, porque al haber una guerra, ya el ataque a los barcos enemigos era cosa común, era cosa de todos los días. Entonces se llenaba el mar de competidores. Ya todo el mar era un continuo atracar barcos y saquearlos. Entonces odiaban la guerra a los piratas y estaban a favor de la paz porque les convenía, como a tantos de la actualidad. En general ha sido así. Ciertas posturas pacifistas tienen poco de principistas y mucho de interesadas. Lo mismo que las aboliciones de la esclavitud. Pues yo les puedo garantir que no hay esclavos en la actualidad porque son un mal negocio. Cuando los ingleses descubrieron que era mucho más caro mantener esclavos que emplearlos en las fábricas y pagarles un sueldo de hambre se decidieron a ser abolicionistas. Mientras no sucedió esto, fueron negreros. Pero bueno, esto no... Esto sucede así. Para convertirse en capitán pirata había que ser un gran navegante, había que ser capaz de sacar el mejor partido de cualquier embarcación, pero también había que ser categórico, inapelable en el reparto, saber cortar de raíz toda insubordinación. Al capitán se lo elegía por votación entre los tripulantes. A esto le llaman democracia los piratas. Pero esto no le aseguraba un puesto vitalicio. Porque con un fracaso alcanzaba para, redondamente, deshacerse del capitán. Lo que distinguía al capitán del resto de los hombres era mayor participación en el reparto del botín. Después venía el Quatermaster, una especie de comisario de a bordo, un ladero, un primer oficial del capitán. Se ocupaba del cuidado de las provisiones o del mantenimiento de la disciplina. Y después, bueno, estaba el Nostramo, que era el que cuidaba los palos y las velas, el artillero, que naturalmente cuidaba los cañones. Había también un cirujano, porque era frecuente que te hirieran. Cirujano que era el responsable de esas clásicas patas de palo que uno ve en las historietas. El cocinero, bueno, todas las cosas que son previsibles. La dieta consistía, en general, en pescado, pescado fresco cuando tenía suerte, y si no, las cosas ahumadas ahí como podían. Hemos hablado de la alimentación en los barcos, que, por cierto, no cambiaba por muy pirata que uno fuese. O sea que en un barco pirata había los mismos inconvenientes con el agua potable que en barcos legales. El trabajo a bordo era permanente, había que tensar las lonas de las velas, arrojar fuera el agua sobrante, reforzar los maderos. Solamente el capitán y algunos de sus laderos dormían en litera. Los demás apurillaban en cualquier lugar. Había un constante peligro de incendios, porque los pisos estaban, saben ustedes, pegados con, calafateados con alquitrán. Y habiendo fuego a bordo, lo único que podía hacerse para salvarse, y por un rato, era tirarse al agua, ¿no? Uno cambiaba el fuego por la sartén. El fogón de la cocina, justamente por el riesgo del fuego, se emplazaba sobre piedras para aislarlo del piso. Hay distintas maneras. Hay cocinas portátiles también. Las naves piratas eran pequeñas para poder tener mayor movilidad. Por tal motivo, estaban constantemente a merced de la marejada. Siempre había baile. Todo el mundo tenía mal de mar. Andaban a los vómitos, aún los más cancheros. Tanto es así que existía un sector de la nave dedicado exclusivamente a las consecuencias del mal, ¿no? Y no respetar aquel sector era sancionado con severas penas. Si vos ibas y vomitabas en otro lugar. Señor pirata. Bien. La mentalidad de los piratas no obedecía a un rasgo común. Este rasgo común es más bien consecuencia de la comodidad de los novelistas. Había tipos, de todos modos, incluso el decirlo es una comodidad del cronista. Había tipos como el Capitán Roberts, un hombre galante, cuya devoción y respeto a las damas fueron proverbiales. Cuando alguna vez secuestraban o saqueaban una nave y se afanaban cuatro o cinco minas, a Robert le encantaba favorecerla. Tenía la particularidad de conducirlas a su país de origen más rápido que el barco que la llevaba. Entonces entraba a los puertos de noche, acercaba a la muchacha hasta la costa con la ayuda de sus remeros y más tarde se despedía con fuertes disparos de cañón. Bueno, pero ese pirata es un caballero realmente. Hay novios que te dejan en la parada del 60. Y este tío hoy te llevaba... Y ni un cuete tiran. Claro, astu... Claro, ni un cuete tiran. Ni un cuete. Se van caminando... No, a este no, tiraba unos cuantos cañonazos y se... Otros como el Capitán Daniel rataban sacerdotes para santificar los barcos. Parece que Daniel una vez... Porque él era muy malo y muy pirata, pero muy piadoso. Y una vez observó una actitud irreverente de uno de sus hombres en misa y lo mató de un pistoletazo. Supongo yo que para agradar al cielo. Había algunos, como el Capitán Mison, que llegaron a crear un estado pirata en el que los postulados de libertad, igualdad y fraternidad se hicieron efectivos medio siglo antes de la Revolución Francesa. Los castigos que se propinaban dentro del grupo eran terribles. A los delatores, aquellos que desertaban y denunciaban a sus antiguos compañeros, pues se los perseguía. Se los perseguía implacablemente descuidando cualquier otra empresa. Al que lo agarraban, lo abandonaban en una isla desierta con una botella de agua, un arma y pólvora para dos tiros. Si no había una isla a mano, se les cortaba la nariz y las orejas directamente. Como es obvio, la presencia de mujeres en un barco pirata era un factor de considerable perturbación. Como sabe cualquiera que haya visto una de esas películas, a lo mejor con los escotes que andaban las mujeres de la película, ahí entre medio los piratas que hacían dos años que no se bajaban del barco, por no decir otra cosa, y estaban ahí los tipos, todos roniosos y las minas, venían ahí Patricia Medina, Virginia Mayo. Sí, exhibiendo la pechuga. Claro, ahí estabas con unos vestidos y así saliendo a mirar el viento. Y ahí entraba, claro, los piratas de las películas no eran como los de la realidad. Se parecían más bien a Errol Flynn y a veces eran Errol Flynn. Bueno, pero estamos hablando de piratas de verdad. Algunas leyes, vamos a hablar de algunas leyes que se imponían cuando, que tenían vigencia cuando había alguna mujer en el barco. Por ejemplo, estas leyes variaban de capitán a capitán. El artículo noveno de las reglas del pirata Morgan decía, todo hombre que al encontrarse con una mujer honrada le hiciera proposiciones deshonestas, sin ella consentírselo, será condenado a muerte. Hay, sin embargo, un detalle en la exposición de este artículo que puede dar lugar a complicaciones leguleyas. Lo leo de nuevo. Todo hombre que al encontrarse con una mujer honrada le hiciera proposiciones deshonestas, sin ella consentírselo, será condenado a muerte. Y si sin ella consentírselo, ¿a qué se refiere? Aparentemente, al hacer proposiciones. Pero es muy difícil que alguien te consienta a hacer una proposición. Más bien, el consentimiento en estas situaciones está ligado a la aceptación de la propuesta. Si usted le dice, vamos a revolcarnos allá atrás del palo mayor, el consentimiento que está en juego es el de revolcarse en las vecindades del mencionado mástil. no el de hacer la proposición. Usted no le dice, me da autorización para proponerle revolcarnos junto al palo mayor. Y la mina le dice, sí, lo autorizo. Entonces el tipo se lo propone. Y la mina le dice, de ningún modo. Bueno, creo que no serían tan meticulosos y que además habría pocos abogados allí a bordo. Hay otro capitán, el capitán Snellgrave, otro famoso de la piratería, tenía como una regla primordial para evitar tumultos la siguiente disposición. Toda dama, no doncella, que apareciere en esta embarcación se entregará a los designios del capitán. Estaba bien clarita eso. Claro, ahí no hay abogado que valga. No había duda. Por decreto la sacó. Sin embargo, el más terrible problema de los piratas era el alcohol. Ahí andaban la caña de Jamaica, el ron, la ginebra de Holanda, la cerveza irlandesa. Más de un amotinamiento tuvo por causa el agotamiento de los toneles de cerveza y otras bebidas previstas para mitigar la sed durante las travesías. Los tipos se amotinaban porque se acababa el escabio. Escribió Barba Negra en 1718. ¿Conocen ustedes a Barba Negra? Aquel que para hacer su aspecto aún más horripilante, para causar terror a quienes lo veían, pues, se ponía, se hacía rulitos en la barba y al cabo de cada rulo ponía una mecha encendida como una velita y andaba con la barba ardiendo y estas, estas pequeñas llamas las usaba para encender la mecha de los cañones. Esa era Barba Negra. Barba Negra escribió en su libro de viajes, el ron agotado, la tripulación está un poco sobria, una maldita confusión hay entre nosotros, todo el mundo habla tonterías. se alarmaba a Barba Negra porque se le había puesto un poco sobria la tripulación. Se cuenta que el capitán Swan, pirata que ejerció su oficio con brillantez a lo largo del siglo XVII, regresó tras una larga navegación sin haber hecho una presa durante todo el viaje y es porque la curda de los hombres los había puesto en estado de incapacidad absoluta para tenerse en pie. O sea que tenían una mamúa tan grande los piratas que no pudieron completar un abordaje, un saqueo. Igual volvieron contentos. Un último detalle. La actividad de los piratas se había desenvuelto amparada como ya hemos dicho por una patente otorgada por un país determinado. Y después se quedaron sin bandera en cierto tiempo aún cuando no tuvieron patente los piratas usaban la bandera o del país que los protegía oficialmente o de aquel país al cual creyeran pertenecer. Cuando se inició la piratería sin protección volaban unos gallardetes en los que inscribían distintivos particulares de distintas índoles. O sea cada cual ponía la bandera que quería. Un día el capitán del pool de la Armada Real Inglesa avistó en aguas de Santiago de Cuba un barco comandado por el pirata francés Emmanuel Wynne. Y cuando cuando Wynne vio que lo perseguían hizo una bandera negra sobre la que se recortaba una calavera con dos tibias cruzadas y un reloj de arena. Después de intercambiar algunos tiros el oficial que mandaba el pool a su llegada a puerto hizo un reporte en el que quedó constancia por primera vez de la existencia de una bandera pirata. Y a partir de entonces los nuevos filibusteros se hicieron cargo de aquel estandarte que bueno durante mucho tiempo elaba la sangre de los viajeros y tripulantes. Esa famosa bandera de las películas fue usada por primera vez por Emmanuel Wynne un pirata francés. Esa es la bandera de el origen de la bandera de los piratas. la actividad pirata dio origen a algún idioma una mezcla de inglés francés y holandés y de castellano permitía a los piratas entenderse sin importar el país de donde provinieran y esto dio origen al papiamento que se habla hoy en día y el nombre filibustero viene del vocablo inglés freewoods como se llamaba los corsarios y esta palabra mezclada con un poco de ron de las antillas dice Arciniegas llegó atrás tocarse en filibustero este no es un invento etimológico de aquellos algún día vamos a disfrutar con las etimologías fantásticas que sirven para todo y bucanero proviene de bucana que es un método con el que ahumaban la carne que secaban al sol preparaban a la bucana casi todo lo que conseguían para alimentarse muchas veces andaban en tierra los piratas se entretenían pero esto ya lo hemos contado otra vez en cazar chanchos cazaban chanchos había islas donde había muchos chanchos los cazaban y los cocinaban a la bucana y de ahí viene la palabra bucanero a quien dedicar este nuevo catálogo acerca de la vida de los piratas pues a mi me está gustando el capitán Roberts aquel que acompañaba las minas hasta la puerta de la casa y le tiraba unos cañonales cuando se iba aprovechaba y se tiraba unos cuantos y bueno ah bueno y el otro el que el que a Morgan que era no me simpatiza a mi pero bueno todo hombre que al encontrarse con una mujer honrada le hiciera proposiciones ese artículo me gusta y también me gusta que toda dama no doncella que apareciera en esta embarcación se entregará a los designios del capitán eso también está bien Snellgrave se llamaba ese está bien pero no doncella tenía un cierto respeto no doncella pero fíjese que detalle esto marca algo pero supongo que él presumiría las doncelleses a a su gusto si una mina medio fulera me está gustando para doncella me está gustando para doncella decía y diría me imagino yo los argumentos de Snellgrave resulta que conociendo este artículo todas se fingen doncellas señorita así nos vamos en una parte y en cualquier caso después de esta noche usted estará en situación de cumplir con el artículo precitado porque aquí en esta nave dice Snellgrave uno entra doncella y sale pirata bueno si sale a todos estos piratas y a todos los fabricantes de bebidas alcohólicas de aquellos tiempos de ron de caña de jamaica que bueno se encargaban de la provisión de las naves si que mantenían tranquilos a los borrachines tranquilos a los borrachines a los pobres tipos que no tomaban que no tenían el hábito que creo que la pasarían bastante mal a no ser que hubiera y creo que sí definitivamente creo que sí digo creo que había alguna ley que imponía la obligación de excaviar aquí si toma uno tomamos todo y entonces para para el legislador para el que inventó esa ley el tango con el cual ilustraremos este relato tomo y obligo canta Carlos Gardel dedicado a los piratas en general y a los mamados en particular �지 así me